¿Quién es? ¿Roberto? Si fue que se desarmó, yo le dije a ella que la mesa no servía, estaba podrida. No, el problema no es eso. El problema es que como ella no tenía el trabajo de la cocina, tú agarraste la mesa y hiciste lo que te dio tu maldita gana con la mesa. No, no, porque la cocina era paces y yo no la he cobrado todavía. Olvídate de eso. Tú no vas a hacer trabajo de la cocina. La mujer mía no tiene que estar con esa vuelta. Tú molestas demasiado. Yo quiero mi mesa, ¿eh? Pues ve a buscar la porquería que queda, brother, y no me llame más. ¿Cuál es el problema? No llame tú a la mujer mía para estar jodiendo con vaina de cocina, mi hermano, que usted no sabe de cocina. Yo no estoy llamándola, ella es la que me está llamando con la f*** mesa esa, porque eso para mí es un dolor de cabeza. ¿Y para qué te mandando tantos mensajes y que dando presupuesto? Para que venga f*** mesa esa, por eso. ¿Usted lo que cree es que quieren abusar con las mujeres? ¿Y cómo se... ¿Qué abusan? ¿Por qué entonces no cogiste tú el teléfono? ¿Cuál es el problema? No vengas tú ahora que boté la maldita mesa, tú me vienes a mí ahora a hablar del cabo de allá. No, tú no la botaste. ¿Qué te pasa a ti? No, no, si tú la botaste, voy a quemar el taller ese topo, para que tú seas fresco y repete. Ay, pero ¿tú crees que estás poniendo loco, eh? Yo rompo la mesa y te rompo a ti, la madre. Mira, yo rompo a ti, la madre. Y a ti, la madre eres tú, mamá. Ay, 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 ay. Háblale, Rodríguez. Aló. Yo quiero la mesa, la mesa es mío, yo la necesito. Bueno, la mesa va a tener que hablar con San Issecio, a ver dónde la tiraron. Bueno, pues tú me tienes que dar 200 dólares por la mesa, entonces. Oye, pero tú te estás poniendo los apos, un negocio, lo que ustedes tenían. Entonces, entre los dos, ella no cogía la llamada y tú vienes ahora a reclamar la mesa. Y además, la esposa mía me dijo a mí que usted es lo que le estaba mirándole a la nalga aquí, cuando ella se viraba. ¿Qué nalga, bro? Se está poniendo loca la esposa tuya. Es que ahora sí se está metiendo el dedo, ella. Ay, ay, ay. Usted es lo basuro, usted la va a tener que buscar o dame mi mesa a mí para atrás, para que a mí me... Yo no te puedo dar para tapo el culo, eso es lo que te puedo dar. ¡Diablo! ¿Qué es lo que te pasa a ti, marido? Tú no sabes con quién tú te estás poniendo. Con un ladronazo de mesa que le dieron... ¿Ladronazo eres tú? Igual a tu maldita madre. Aló. Mire, hermano, oiga lo que le voy a decir una cosa a usted, ¿ok? A los hombros se le dan con teléfono. Usted está llamando aquí, y cuando vino aquí me empieza a... No, es que tú no tienes nada que hacer, broder. Óyeme, yo te estoy reclamando algo que me pertenece y que tú... Usted no está reclamando nada, broder. Usted no tiene derecho. ¿Reclamando qué, broder? Pero la mesa que te dio... Tiene que reclamar algo, reclámelo aquí, frente a mí. Dímelo aquí, en mi cara. Ok, oye, Superman, para que tú agarres... ¿Qué, Superman, qué? Ok, para que tú hagas lo que tú hagas, como tú eres la bocota que tienes, la exageración. No, la bocota no, los puños que tengo yo para romper dientes, mamá. Mano, usted agarró, yo lo que quiero que me dé mi mesa. No es lo que usted es malo soy, broder. Oye, hijo, su maldita madre, yo quiero mi mesa, ¿ok? La que es tuya que te parió, broder. Óigame, no juegue conmigo, ¿ok? Que yo soy un hombre y yo luego a usted lo cojo y yo la rato. Claro, usted es lo que es un bla, bla, bla. Usted es lo que habla mucha mierda, broder. Si usted vio a su nombre, usted vio a venir aquí a buscar su mesa y a resolver conmigo. Oye, se te llamó... That's true. He's black, black, black. No fue lo que él le dijo, broder. Pero usted escondiste porque no se tenía el trabajo en la cocina. Qué maldita cocina, broder. Si trabajo es lo que yo más tengo. Tú quieres trabajo para que venga aquí a trabajar. Que yo tengo a este c***o en lo más bien. Que maldita cocina, broder. Si trabajo es lo que yo más tengo. Tú quieres trabajo para que venga aquí a trabajar. Que yo tengo a este c***o en lo más bien. Tú sabes que esto es una broma de Cholo Jiménez, ¿verdad? Ajá. Pero tú sabes que esto es una broma de Cholo Jiménez. Órale, man. La mujer tuya me llamó a Cholo Jiménez. ¿Por qué quieren una broma? ¿Cómo te cosa? Oye, yo borré el teléfono. Oye, me dijo, aquí te voy a agarrar yo. Oh, my God, man. No me hagan esto, man. Escúchalo mañana por el Cholo Jiménez, ¿oíste? Pues está bien. Pechito. Me llamaste mucho a mi teléfono. Me llamaste para darme lata. Me llamaste mucho a mi teléfono. Me llamaste para darme lata. Ay, desgraciado. Me llamaste para darme lata.